¿Qué es la micrografía en tensión negativa del virus AH1N1? Esta es la micrografía en tensión negativa del virus AH1N1, más conocido como influenza porcina o de cerdo. Un virus de moda, estrella principal de los periódicos, titulares indiscutidos de informativos de televisión. Pero, ¿por qué? ¿Qué se esconde detrás de la pandemia de influenza porcina? ¿Qué información no brindan los medios de comunicación masivos? ¿Por qué la insistencia? Todo el mundo está aterrado, es una paranoia global, colectiva, nadie sabe quién quiere o quién no tiene la gripe porcina. Estamos ante la presencia de un virus de la influenza. Un virus de influenza, de influenza porcina, de gripe AH1N1. Porcina, la raciña de porcina. ¿Qué cargamos de la gripe? Si cargamos de un falso, que no nos hablen con la verdad. Si cargamos de un falso, que no nos hablen con la verdad. Año 1996, la compañía biofarmacéutica norteamericana Jailin Sciences patenta el Tamiflu como medicamento contra varios tipos de virus. Año 1997, Donald Ransfeld, miembro del directorio de Jailin Sciences en 1988, es nombrado como presidente del directorio de la compañía. En ese mismo año, la compañía de Donald Ransfeld llegó a un acuerdo con el laboratorio multinacional suizo Roche para fabricar y distribuir el Tamiflu hasta el año 2016 a cambio de una comisión del 10% de las ventas totales. Donald Ransfeld presidió el directorio de Jailin Sciences hasta el 2001. Y adivine por qué se revió. Y adivine por qué se revió. Fue nombrado secretario de defensa en la asunción de la primera presidencia de George W. Bush, el mismo honorable presidente abocado por la salud de su pueblo, que en el 2005 aprobó un presupuesto del cual 1.200 millones estaban destinados a la ex compañía de Ransfeld para elaborar 20 millones de dosis de Tamiflu, con el fin de evitar las supuestas 2 millones de muertes en Estados Unidos a causa de la gripe aviar. Según la Organización Mundial de la Salud, al día 30 de junio de 2009, la influenza AH1N1 causó 382 muertos en todo el mundo. Actualmente, en el mundo mueren cada año 2 millones de personas a causa de la malaria. Muertes que se podrían evitar tan solo con un mosquitero. Mueren cada año 2 millones de niños a causa de la diarrea. Muertes que se podrían evitar con un suero oral de 25 centavos de dólar. Mueren cada año 10 millones de personas a causa de enfermedades durables como esta nación por anemónica. ¿Cuántas de estas muertes encabezan titulares? Ninguna. 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 ¿Cuántas de estas muertes encabezan titulares? Exacto. Ninguna. Sin embargo, la insistencia mediática para la gripe porcina pareciera inagotable. Pero, ¿por qué? ¿Recuerdan que en el año 1996, la compañía biofarmacéutica norteamericana, Jailin Sciences, presidida en años después del simpático Donald Ranswell, patente al Tamiflu con medicamento contra varios tipos de gripe? ¿Adivinen? Casualmente, el Tamiflu es uno de los dos fármacos recomendados por la Organización Mundial de la Salud para combatir a la gripe porcina. A la gripe porcina. ¿Y qué mejor manera de comercializarlo que generar una necesidad en base al miedo y a la paranoia en la sociedad? ¿Y qué mejor manera de comercializarlo que generar una necesidad en base al miedo y a la paranoia en la sociedad? A ver, miremos la evolución de las acciones de Roche del 23 al 29 de abril del 2019. Un aumento más que considerable para solo 5 días. ¿No? 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 Por cierto, ¿sabía que el Tamiflu tiene efectos secundarios psicológicos y psiquiátricos? Por cierto, por cierto, ¿no? 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 Por cierto, ¿sabía que el Tamiflu tiene efectos secundarios psicológicos y psiquiátricos? ¿No? 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 ¿Tan difícil es entender qué se esconde detrás de la influenza porcina? ¿Tan difícil es entender qué se esconde detrás de la influenza porcina? Pero también tengamos en claro que la fórmula en algún momento va a tener que cambiar. Porque están jugando con nosotros. Están negociando con su salud y con la salud de sus hijos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.